debí haber grabado este vídeo hace mucho rato hurray que tal chicos, soy Jacobo y bienvenidos a un hermoso, maravilloso, excelente mmmm video nuevo aquí en el canal de favitura, el favitura oh my god wow hace mucho, 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 no bueno no hace tanto, hace unas dos semanas atrás aproximadamente les había pedido por favor si me podían dejar con el siguiente hashtag Publicaciones de, en este caso, fanarts de Pope O fanarts míos Daba exactamente lo mismo El hashtag ya lleva 65 publicaciones Wow, just Me encanta que se hayan puesto tan las pilas con esto Y como di dos semanas de plazo para que hicieran los dibujos Han hecho muchos dibujos Partimos con el de Moony Fruit Este es muy bueno, me encanta, me encanta este dibujo Ese soy yo, ese es Popeita Papi Y me encanta la cara que da mono Ahí re de remuerto Este es uno de los dibujos que a mí me encantan Dentro de todos los fanarts Fue como uno de los primeros que me mandó Pal Suri, colocó este que es como que da mono versión humana No sé si existirá que da mono versión humana realmente Pero güey, está hermoso Me encanta ese... Profundamente que da mono Y su máscara, hasta su máscara son rojas Entre es como Pope y que da mono con motosierra Oh, qué tierno Guerdomichu, Guerdomichu está en nuestro Discord de Chiquiwawis Y me encanta el estilo de arte que tiene Y como que ocupa muchos colores fuertes Hay otro de Guerdomichu que es Pope Tirar en el piso que yo, así Me encanta Tocó Mirusito, güey, hermoso dibujo, güey, me encantó Ese que da mono, está muy bonito Me encanta como los juegos de luces que hace acá No sé si lo hizo digital o lo hizo a mano Pareciera más que lo hizo a mano Pero si el que era la forma se ve bonito, güey, es hermoso Dani, güey, Dani, me encanta que... Bueno, lo bocetió, todavía no lo terminó, creo Pero aún así, se ve, güey, me encanta la expresión Se ve bien el dibujo en sí mismo Me gusta, me gusta, me gusta ¡Ay, qué bonito! De triple guión bajo a O, qué hermoso, soy yo A punto de ser asesinado probablemente por Poppy que da mono Otro más que tenemos aquí, esto es un poquito más violento Es otro de tres play a O Esto que a mí me gustó Este fanart era de uno de los directos en que subía Apsu Me creía sirena, era hermoso Luz oscura, luz guipajoscura, qué bonito soy yo Saludando a que da mono y mirándolo como Te loco me va a matar, help Y los trajo en cara de Pokerface Entonces, los mato ya No, por favor, en serio Luz, ilumíname y el... Oh, elimíname Siento que es como Popeye versión Darks, así como gótica Wow, está muy hermoso ese dibujo Oh, me encanta el concepto, me encantó Monsuyui, me guay, me encanta Es... Yo y la versión alternativa mía Oh, Oliver, te quedo muy bonito Me gustaron las flores que están ahí atrás Y colocó su marquita de agua ahí arriba La Sammy Pot Oh, me mandó un dibujo por Twitter Me lo mandó por Twitter, pero también por Instagram Más de uno Son hermosos, son bacanas Ay, Poshito Ay, está Lali, qué da mono Me guay, está hermoso Me encanta Weonzon Es increíble lo artístico que son ustedes Weon, me encanta 2.0 mi casa, soy yo llorando Y la Mico atrás mirándome Así como Weon, me encanta Muy bueno un dibujo, weon Me encantó Me encantó el virtual, me encantó Weon, es literalmente Que da mono a punto de ser bien habitado Es como una... Este podía ser mi 2020 Oh, qué bonito, weon Me encanta Laura, weon Laura Valentina Herrera Weon, te quedó hermoso Me gustó el dibujito Y yo con un polerón que dice Fabito A ver, este dibujo de la Sammy Pod, weon Es tan bacane, weon Ay, me encantan, weon Weon, eh Son muy tiernos ustedes, weon Creo que eso se ve en base Porque yo soy igual más o menos tierno Siberi... Ah, me hicieron dibujado como Papi, weon Me encanta Y acá se hizo como una versión de Pope Aquí tiene la primera parte Mejor... Hubiera sido mejor que lo hubieras colocado desde el principio Te quedó como una especie de Soul Park de Pope, weon Me gustó A ver, amo este dibujo de la Lazy Genio, weon Están de puta madre, hermano De puta madre Me encantan estos dibujos, weon Son hermosos Pope, me encanta, weon Pucha, qué lindo Pope Performer Te quedó bonito Weon, amando el dibujo Es que cuando hacen fanart Siento que es como que me entregasen un amor Así, un abrazo Cuando me hacen un fanart con Pope Un fanart mío, de verdad Me enternezco muchísimo, weon Bueno, han hecho fanart de los directos Yo de verdad me alegro, de verdad Me... Me... Me hace una sonrisa de reja de reja, weon Weon, está muy bacán Dibuja muy bacán Brígido Ay, de la Pimpani, weon Me encanta ese dibujo de yo como Papi, weon Me encanta Y como que... Y como Pope más... Más trapito Más trapecio ¡El pollito! ¡Mira el pollito! Pero gracias, Mary Está muy bonito el dibujo, weon Totalmente no gay Weon, y la Sammy Pot se mandó un dibujo Que, weon, de verdad me encanta Porque no solo representa a Pope Representa varios videos a los que he reaccionado y he hecho Por ejemplo, aquí tenemos la casa de las marionetas Salad Fingers Tenemos Pope Está Minecraft Está Hatsune Migu Está los de McDonald's Hermosa, weon Me encanta, de verdad me encanta De todo corazón, te lo juro La rana... Me encanta... La rana tiene como patita musculosa Así... ¡Ugh! ¡Estoy mamadísimo! Un regalo para ti Katsu Ah, hola Katsu Hermoso Antecard Noris, weon Me encanta este dibujo Me encanta Puramente canta No, no te lo guardo Michu Weon, me encanta Me encanta como me representa Mi cara... Weon, me encanta cuando la guardo Michu Dibuja mi rostro Porque, de verdad Representa mis expresiones Más... Más de asustado La guardo Michu Ay no, Lizzy Me acabé de dibujar algo muy tierno Como que le va a chantar un beso O se lo va a acuchillar No tengo idea Oh, aquí la tía Dibujó el momento Donde aparece la madre que da mono Yo no tenía idea De qué era Y cuando lo entendí Fue como... ¡Shit! ¡Oh, qué bonito! Que era... Dibujo chana Ni te que hermoso Pobete Y yo como... ¡Guay! ¡Dais! ¡Qué bonito! Parece como si... Ah, está en el cañón ¡Ja, ja, ja! Y aquí me van a hacer Lo más guamoshin De... Dibu... Dos besitos memes, weon Estos stickers Esto, weon Le quedó bacán Le quedó hermoso O sea, cuando me lo mandó Y me lo mandó por Twitter también, creo Les quedó así De puta madre Y me encantaron Wolf Pals Free, de verdad Muchas gracias por ese dibujo, weon Te quedó... Hermoso Oh, mis fans Esa Teddy, weon Te quedó muy bonito Me encanta Me encanta como que a Pope Le está saliendo como... Dulce ¡Guay! De verdad, son muy bonitos ¡Guay! ¡Qué buen momento! Fue la primera... Fue mi primera relación con Pope, weon Fue mi primera relación con Pope Fue el capítulo de sueño, weon Es un capítulo muy brígido ¿El guardamucho se hizo una animación? ¡Locos! ¿Hicieron una animación? ¡What the fuck! La Lily Mitsuki, weon Bueno, la Lily dibuja muy bacán, weon La Lily dibuja muy bacán Y este es mi momento para decir Lily, por favor, vayan a seguirla Es muy seca, weon Y por favor, vayan a seguir a todos los dibujantes Que vieron hoy día Porque de verdad son gente muy talentosa Y sigan apoyándolo Porque son gente maravillosa, herman Dice Gore ¡Ay, weon! Ese Pope está muy bacán Belly Black, weon Se basó en los conceptos de eso De esas reacciones que he hecho ¡Weon! Te quedó bacán Te quedó muy hermoso La Surena me mandó este fanart, weon Está beautiful, weon Me encanta, me encanta, weon Todas mis pequitas ahí Y, weon, me encantó el dibujo La Min Ice estaba haciendo un cómic Está haciendo como un dibujo cómic De lo que iba a ser como Pope Yo con Pope Yo viviendo con Pope Te, te mato, perro ¡Weon! ¡Weon! No había visto este, weon Lo siento Blanca, weon Wey ¡Ay, aquí la Min Ice me hizo stickers, weon Para WhatsApp está muy bonito Obviamente así que quedaron más dibujos Y hay algunos que se repitieron Sin embargo, quiero decirles que Muchas gracias Espero que les haya gustado el video del día de hoy Espero que por favor Vamos a hacer este tipo de cosas más seguido Vamos a hacer cosas más de nuevo Si les gustaron Claramente si llegamos a los Me Likes Vamos a hacer una segunda parte Pero con otro tipo de fanarts O algo distinto Así que vayan dejando en sus comentarios Las cosas hermosas que quieren ir haciendo Nos veremos como siempre Hasta la próxima Bye bye Chau Chau